... Ok, 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 hola Hola, hola, ¿cómo está? 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 ¿cómo se que no me pasó ver? ¿pal policy? ¿pal policy, pp, 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 pp? para el sepe, para el sepe ok, ya, mira ay, ya se me hizo ok lo que vamos a hacer uno de dos oh, mira a correr mi casa a correr mi casa ok, mira, mira es un perro es solo un perro ok, ahora ahora vamos a buscar la TNT la TNT aquí está lo voy a usar hasta el final del video ok, ahora ay, que no sé ahora cuál botón plata ahora sí ahora sí creo que estaba como está está ok es que no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro no, mejor no ya no ya no vámonos 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 ok mira mira miren ok lo primero que voy a hacer es una mungus una mungus una ok ok soy Herobrine soy Herobrine ok 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 miren hay cal oh ¿quién puede ser esta calabaza? ok ok oh 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 encontré esto golden freddy pero no necesito ok realmente ok ahora 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 vamos a ir a mi casa de vuelta para comer comer ay a ver oh estoy cansado por por estoy tan aburrido yo de jugar pero realmente no tengo ok 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 no sé qué hacer con esto no sé qué hacer con esto no sé qué hacer con esto un millón de zombies miren esta ok 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 miren ahora tenemos tenemos oh por acá hay una pero escribí y oh realmente estoy jugando con survival pero realmente no estoy en modo pero realmente hay dos casas juntas realmente me quiero poner una calabaza flotante es que parezco una calabaza realmente no se me ve la calabaza realmente no se me ve la calabaza mira puedo hacer un golem espera hay una base secreta realmente yo me perdí chicos ay no ya me perdí ah no está acá está acá ay ya está la explosión realmente quiero intentarlo de nuevo miren miren reactive y ahora tengo la calabaza muy bien ok ok ahora sí puedo ver miren ok aquí están aquí están ok leo 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 aquí están las tenetes miren aquí están las tenetes ok primero tengo que buscar las tenetes ay porque dije que aquí está las tenetes realmente quiero esta esta el hijo de creeper oh y aquí dice sonic tnt oh me lo voy a llevar polar agujero negro y ahí son salvajes a ver pero necesito un mesero realmente me lo tengo que poner alguien tiene problemas de ir a ver angry angry a ver aquí aquí yo lo conté miren realmente tengo el truco de Herobrine 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 ok realmente realmente voy a probarlo aquí el más débil era este voy a bailar espera que ok y ahora este va a estar acá este va a estar acá ahora sí ahora sí voy a probar la tenete la tenete no me funcionó realmente estaba cool pero no sé poner todas las tenetes quedó perd la tenete lava la tenete el tier toda no Monkey la tenete su la tenete nazHH la tenete Realmente ya quebré todo el Minecraft. Ok, no sé por qué no estaba hablando ¿Por qué me salieron dos Sonic TNTs? Ahora tres, a ver. Ok, antes de que se haga de no sé, voy a estar haciendo una pelea contra un Warden. Apúrate ya que ahora me tengo 12 minutos para grabar el video. Apúrate, no sé por qué no estoy haciendo tan rápido. Apúrate. Un Warden y un Golem. Un Golem. Un Golem también. Pero ellos se pelean, voy a ir cada uno de ellos. El Ciego y el... ¡Ah! 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 Que cuando me duerma va a ser el final del video. Porque nada más tengo... ¡Ah! Ya casi, ya casi tengo poco tiempo. Ok, realmente lo vemos en otro video. Ok, realmente lo vemos en otro video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.